Bueno aquí estamos despidiéndonos de doña Loli que ya queda contenta con su bendición gracias a nuestra amiga María Reyes y ahorita con mucho gusto ya sabe muchas gracias doña Loli de acuerdo pero bueno Dios lo hace todo cuídense mucho entonces saludos a don Cipriano cuando venga bueno así continuamos estas misiones gracias a nuestra amiga María Reyes vamos allá a buscar a don Roberto que tratamos de localizarlo hace un momento y no nos contestó ojalá que lo encontremos y si no pues a la próxima será pero aquí andamos un poco cerca ya verdad ya falta poco para llegar a la casa de él así es que vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a ir a acompañar hoy como dijo que Melisa hoy es mi amiga nos va a acompañar ah Melisa aquí está Melisa su amiga y Melisa mi amiga Melisa amiga de todos ah que tal está bien si amiga de todos también a su amiga no le hablo mucho pero mira que ah vaya pero ahora que anda con nosotros y le va a hablar va don Roberto va a don Roberto primero a don Roberto y después a don Beto pobrecito en la mañana andaba con una carretilla vendiendo tamales ya tarde estaba fuerte el sol sí yo lo vi yo lo conozco porque mi mamá le regaló la camisa de verdad le regaló la camisa sí ay qué emoción mire qué linda tu mamá qué bendición yo lo conozco que tu mamá conozco sí y tu papá también te mandó siempre en la de Ana y ahorita ajá yo conozco a mamá y a papá de verdad jajá 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 aquí estamos caminando rumbo a la casa de don Roberto que es una persona que estaba perdiendo su terrenito y llegaron los angelitos del salvador estar no solo los angelitos guardianes también otros angelitos que se unieron a la causa y se logró rescatar el terrenito de Don Roberto ahora vamos a visitarlo de parte de nuestra amiga María Reyes bueno, aquí estamos llegando a casa de Don Roberto gracias ya me floraron otra flor que linda, gracias vamos a buscar a Don Roberto si no está nos iremos para donde ¿dónde tú? es probable que no esté está cerrada la puerta está cerrada pero se ve como que hay luz, ¿verdad? sí pero si están cerradas quizás no sí, porque candado está ah, pues no si está con candado no está vámonos, otro día será así es que ya venimos a buscar a Don Roberto y nos vamos para donde Don? Beto correcto estamos llegando donde Don Beto y bueno, si la suerte nos acompaña o lo acompaña a él va a estar pero dicen que no está tampoco ¿no está? no está no está no ok ya fuimos por todos lados ya fuimos por todos lados y no están nuestros beneficiarios vamos, ¿dónde bendita en ese caso? ahí es ahí es estamos cerca, muy cerca nosotros ya estamos cerca visitamos la casa de Don Roberto la de Don Beto ¿quién decía? mandarina ¿mandarina? sí, se come ¿mandarina? sí no hay guinda no, mandarín mandarín no ¿qué? pero son así no puedo creerlo la primera vez yo en la gimnasta me había entrado una gran armonía en la boca de la ambicación entre el pacito y los dientes ay no bien ácidas me cayó una guillita ay, ay, ay no, es que la cosa es que la pelamos con los dientes la páscara me nos quedó el zumo ay no adiós Don Marvin se cuida pórtese bien estudié bastante bueno, por ahí estaba Don Marvin aquí estamos pasando por la iglesia vean aquí es la iglesia ahí estamos iglesia justo de 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 ah, ok o adoración sí, algo así creo altar de adoración algo así iglesia altar de adoración ah, ya bueno, son las instalaciones de la iglesia muy bonitas instalaciones aquí hacen eventos grandes a veces así es creo que hay clase bíblica también por allá ahí es donde cantan ahí es donde le dan clase a los niños creo y ahorita y ahorita vamos en búsqueda de Brenda a ver si la encontramos a ver si tenemos suerte a ver si tenemos suerte la encontramos las piscuchas las piscuchas se han trabado guau qué bonito está el cielo mire qué lindo está el cielo qué lindo está el cielo ahí están las piscuchas para los que les gustaba elevar piscuchas antes y ahora las piscuchas les traen gratos recuerdos por aquí hay nada más señales de que hubo una piscucha y las otras dos que estaban buscando el cielo y no alcanzaron a llegar se quedaron detenidas en ese alambre ahora que estamos buscando a Brenda a ver si nos acompaña por aquí ahí viene sí, la encontramos tuvimos suerte, ¿verdad? ¿cómo está, Brenda? bien ya no vinieron, dice usted yo pensé que ya no iban a venir como ya se está poniendo hasta algo oscuro es que quiere llover, pero bien adornada de verdad bueno, dicen que ando adornada no me acordaba yo esas niñas me tienen bien emplorada ni me acordaba yo venía caminando con las flores y hasta ahorita que ella me dijo no me di cuenta no me acordaba ¿qué noticia nos tiene, Brenda? ya tienen el lugar donde van a construir la casita sí, ya ayer lo fuimos a ver en la tarde como ayer no pudimos ir a comprar o el otro poquito más sí por motivos que él trabajó ah, ya entonces hasta ahora fuimos en la mañana entonces ayer aprovechamos para ir a ver ahí donde nos iban a dar para que tengamos la casita entonces ahí por ahí tenemos la madera ah, bueno ajá, porque madera compramos la madera está bien ¿se puede ver? sí vale, vamos a ver la madera vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con la madera y vamos a ir a conocer el terrenito donde va a ser la casita de Berendita y sus niños ¿les parece? sí bueno, saludos, bendiciones para todos hasta pronto bye